Hola, bienvenidos al canal de Crisogono Virtual, estamos aquí en un nuevo vídeo para enseñaros a cómo agregar la Binance Smart Chain a Metamask. Para ello os voy a enseñar dos formas, una más segura y una más rápida. Antes de empezar el vídeo me gustaría recordaros que podéis suscribiros, darle like y compartir el vídeo con vuestros amigos. Nada más que decir, empecemos con el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en Metamask y expandir la vista para que el proceso sea bastante más sencillo. Como os he comentado antes vamos a ver dos formas de agregar o conectar la red de la Binance Smart Chain a Metamask. La primera es añadir toda la información que nos conecta con la red manualmente y la segunda es más automática ya que solo tendríamos que aprobar una transacción para que se nos añada directamente la red. En este caso vamos a utilizar el soporte de la Binance Smart Chain que es la página oficial donde tenemos que coger la información para la manual y para la segunda forma vamos a estar utilizando Chainlist. Así que vamos a empezar con la primera forma que es la manual. Para la manual tenemos que venirnos aquí arriba a la derecha y darle a agregar red. Aquí nos pedirá que rellenemos unas cosas que entre ellos está el nombre de la red, la dirección URL del RPC que es todo lo que nos conecta con los nodos de la red, el identificador de la cadena que cada red tiene el suyo y el símbolo de moneda que esto es lo que cogerá como comisión. Ahora os lo explicaré mejor cuando veamos cómo se tiene que rellenar y después por último la dirección URL del explorador de bloques. Esta es opcional pero tiene mucha funcionalidad que voy a hacer un vídeo aparte sobre esto en un futuro. Así que vamos a empezar a rellenarlo. Esto es tan sencillo como venirnos a esta página que os lo dejaré abajo en la descripción ya que es la oficial tanto la página como esta información que es la que nos interesa. Aquí tenéis tanto la MyNet como la Testnet que como ya he comentado en vídeos anteriores es una red ficticia, es decir, donde hay monedas ficticias sin ningún valor, que se crean infinitas. Así que vamos a ver que hay que rellenar para conectarnos a la Binance Smart Chain. Lo primero, Network Name. Simplemente copiamos, pegamos y ya tendríamos el nombre. El nombre es modificable. Por ejemplo, yo puedo poner aquí Binance y va a seguir funcionando igual. Lo que no es modificable es lo demás. Más que el símbolo de moneda que podemos poner el mismo, bueno, el que queramos, pero siempre va a utilizar el mismo. Vamos a pasar con el RPC. El RPC es importante utilizar siempre el oficial. Le damos aquí. Estos también os digo que puede tener alguna que otra modificación. Que no hay ni un oficial que digas, este es el único que se puede utilizar. Una vez lo pegamos ya estaría. Pasamos al identificador de la cadena. Esto, como ya he dicho antes, cada cadena tiene uno. El de la Binance Smart Chain es 56 y el símbolo es BNB, que es la moneda de Binance, que es la que va a estar utilizando para las comisiones. Igual que en Ethereum, en la red de Ethereum, se utiliza Ethereum para las comisiones y para las transacciones. Pues aquí BNB. Vamos a completarlo. Vamos a poner 56 y aquí BNB. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar con la dirección URL del explorador de bloques. ¿Vale? Aquí le damos, vemos que es BSC Scan. Copiamos, pegamos y ya estaría todo completado. Cosas a tener en cuenta. Lo primero, siempre verificar que esta sea la real. Yo lo que os voy a dejar es la real porque es de la página oficial de Binance, pero siempre comprobarla al añadir una red que sea el oficial. Y por último, BNB. Recordad que si enviáis un tokens a vuestra wallet y no tenéis BNB, no vais a poder hacer nada con esos tokens, porque para hacer algo necesitáis hacer transacciones y para ello os va a pedir BNB de comisión para que lo tengáis en cuenta. Así que nada, vamos a darle a guardar y ya tendríamos la Binance Smart Chain agregada a nuestra cuenta de Metamask. Ya estaríamos conectados a esta red. La segunda forma que hay es a través de Chainlist. Vamos a borrar la red, que así también aprendéis a borrar una red. Simplemente tenemos que cambiar a la Decirium, que es la única que no se puede borrar. Le damos aquí y le damos a eliminar. Vamos a eliminar y ya estaría totalmente eliminado. Ya no aparece por ningún sitio. Así que vamos a pasar a agregarlo con Chainlist. Chainlist es una aplicación de Web3 que nos permite agregar todas estas redes de manera automática. Simplemente le tenemos que dar a Add to Metamask. Después de habernos conectado, que está aquí arriba a la derecha, le pondría de conectar y ya está. Le daríamos a probar y veis que la información que nos agrega es, bueno, es prácticamente la misma, solo que la URL del RPC es un pelín distinta. Pero esto tampoco os fijéis porque bueno, también será oficial. Ya os digo que no hay una oficial. Simplemente pues hay varias que son seguras y que se deben utilizar. Así que Chainlist estará utilizando una de estas. Después está el identificador de la cadena, que esto es imprescindible, que es el 56. Y el nombre pues ha puesto otro, que ha añadido MyNet. Le damos a probar, cambiar red y ya estaríamos conectados a la Binance Smart Chain de nuevo. Simplemente con esto. Le damos un clic, a probar y ya estaríamos conectados. Y así de fácil te conectas con Chainlist, pero también es un pelín menos seguro porque al final estás dependiendo de un tercero. Aunque Chainlist es muy, pero que muy seguro. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo y adiós.